¿Vamos con todo? ¡Claro que sí! ¡Boom! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! ¡Esta vez! ¡Don Carter, el profesor Rosa y sus chistes tiernos! Según vi, estos chistes iban a ser un poco más tiernos. Bueno, los otros son bastante fuertes, pero estos son más tranquilos. Así que déjale ultra mega aquí en el fabuloso like a Fullerman ¡Qué perreque! ¡Listo! Bueno, yo siempre parto con la ternura. Bueno, va a partir con ternura. Eso, eso es bueno. Eso es bueno. Había dos amigos, Había dos amigos conversando y uno le dice al otro Oye, ¿sabéis qué? Le dije a mi mujer, güey, que el semen la hace invisible. Concha, su madre. Le dije a mi mujer que el semen la hace invisible, güey. ¡No, huevón! ¡No! ¿Cómo mierda va a partir un chiste tierno así? No te puedo creer, güey. ¿Y te creyó? ¡Pum! Se lo trago todo, güey. ¡Harto tierno para iniciar el video de esta hueva! ¡Ah! Impresionante como iniciamos aquí en los videos. ¡Tierno! ¡Tierna la hueva! ¿Anotó, trago? ¡Oh! ¡Se mamó! ¿Escucharon lo que le dijo? ¡Anotó y trago! ¡Le dijo a la chica, huevón! ¡Te anotó, amigos! ¡Se viene el momento del profesor Rosa! ¡Ya! ¡Viene el profesor Rosa, huevón! ¡Viene el profesor Rosa! ¡Ahí! Va a calmar un poco la situación, ¿eh? ¡No! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Yo no soy tan fuerte como este, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Línea media! ¡Línea media! ¡Ya! ¡Viene en línea media el profesor Rosa! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Estaba en ex clase y una profesora le dice a los alumnos ¡Hoy día vamos a ver ingenio y creatividad! ¡No me digas, huevón! ¡El tiro es malo! ¡El malo que tiene que haber un malo recurso sino que a la cagada es chiste! ¡Tiene que haber un huevón malo sino que el chiste cagó el tiro, huevón! ¡El malo es el que llega el pandero, la huevón! ¡Entonces el malo es el que llega ¡No! ¡Dame la huevón! ¿De qué me va a servir en el futuro, la huevón? ¡Ingenio y creatividad! ¡Si va a ser mecánico! ¡Nada, guerra! ¡No entiendo! ¡Nada, mierda, huevón! ¡No, huevón, malo, huevón! ¡Manera de cagarme la risa un rato, huevón! ¡Menos de tres minutos ya estoy cagado de la risa! ¡Genial! Entonces, mire, la profesora dice, mire a ver, el que sea el que crea saberlo solamente dice que me diga ¿Cómo meter un hoyo en un hoyo? ¡Es ingenio! ¡Creatividad! ¿Cómo meter un hoyo en un hoyo? Ya que ni siquiera yo entiendo ¿En un hoyo? ¿En un hoyo, huevón? ¿Y sabe la respuesta? Púchale el like eso posiciona mucho mejor el video en YouTube ¡Seguimos! ¡Pues no, huevón! ¡Ah, no voy a contestar ni una, huevón! Y había uno que era el más inteligente y dice, señorita yo le diría que si yo coloco las manos así o así vendría siendo un hoyo si lo coloco aquí es un hoyo en el hoyo un hoyo y otro hoyo ¡Bien! dice la profesora y el hueón malo la estupidez, huevón ¡Pues no, huevón! ¡Es malo, huevón! Tiene que criticar la hueá ¡Este hueón es malo! ¡Es malo! Y se la encuentra un hueón, huevón La profesora dice vamos a ir subiendo la categoría del ingenio ¿Ahora quién es capaz de... un 7? Usted tiene un 7, ¿ah? Siéntese más ingenio más ingenio dice vamos a ver quién es capaz de meter 3 hoyos en un hoyo ¡Este hueón es malo! El malo empieza a pensar ahora, huevón ¡Me cago a esta huevona, hijo! ¡No, me quiere cagar! A mí que esta huevona me quiere cagar a mí, huevón a mí porque me mira de reojo ¡Me mira de reojo! El huevón es súper perseguido, huevón piensa que se lo quieren cagar a él ¡Me mira de reojo, huevón! ¡Me voy a hacer el huevón, hijo! ¿Sale el huevón, Chá, eh? Señorita no es por pasar a llegar a mis compañeros pero yo creo tener la solución si usted me ha permitido que esto es un hoyo esto también podría ser un hoyo que es más grande y si lo coloco acá tendríamos 3 hoyos 1, 2, 3 en un hoyo ¡Muy bien! ¡Eso es extraordinario! ¡En serio! Huevón, ni a mí se hubiese ocurrido esa huevón de hoyos en un hoyo la creatividad la aflora el huevón malo decía ¡Mire este cabrón! ¿Cómo se le ocurrió esa huevón? ¿Por qué a mí no, huevón? ¿Por qué a mí no, huevón? Ahora me voy a me va a concentrar dijo el huevón si es que hace otra pregunta me la voy a cagar la profesora dice toma 100 tiene otro 7 se da cuenta si es cosa de concentrarse este niño tiene ingenio y creatividad ustedes tienen que tratar de superarlo ¿Eso es que ya está aquí? ¡Es huevón pesado, huevón! pero hay gente que está vionda y genial ya hay otros que son sabiondos pero caen mal los huevones siempre tiene la solución a todo y tú dices como ¡Cállate, huevón! ¡Cállate! Pregunta nomás huevón a ese me dice ya la última dice ahora ¿Quién es capaz de poner 5 hoyos en un hoyo? Los huevón el malo ¿Qué no me voy a cagar este culado? Y otro señorita como veo que nadie contesta me dice el huevón yo le podría decir que agrandando esta superficie le haría con los ojos acá y la boca colocaría 1, 2, 3, 4 y 5 hoyos en un hoyo ¡Muy bien! ¡Esta va a ser extraordinario! ¡Esta va a ser extraordinario! Extraordinario, huevón ¿Ah? 5 hoyos en un hoyo Yo ya pensé que era una huevada porno, huevón ¡Ya! Los huevos malos está mala la respuesta me opongo A ver, ¿por qué? Porque los ojos dicen no no son hoyos no, no hay hoyos ahí y el bueno le dice perdóname le dice pero yo no me refería a las cuencas de los ojos le dice yo me refería a los orificios que tenemos que son los lacrimales que son orificios por donde sale la lágrima me cago con este coño un 7 ya no más 7 dice ¿para qué más 7? el malo dice señorita ¿puedo hacer una pregunta yo ahora? sí, claro le dice sí ¿a quién se la quiere hacer? a todos mis compañeros con un huevado y a usted también dice ¿cómo meter 7 hoyos en un hoyo? ah, toca ya y la profesora también el bueno el bueno el primero el curso 7 hoyos no halla como mierda nadie sabe nadie sabe fácil se le baja los pantalones a este hueón y se le mete una flauta en la rajate buenísimo 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 si de hecho pensé que hasta iba a estar más fuerte pero tiene ingenio y creatividad la huevada y nos despedimos con esta ascensora que está ahí claro que sí ultra mega genial fabuloso like nos vemos en un próximo querido video espero haber alegrado este hermosísimo día tarde y noche según cuando veas el video suscríbete ponele like y comparte eso me ayuda para que el video obviamente se posicione mucho mejor para ti es gratuito totalmente gratuito nos vemos en un próximo querido video bye adiós gente linda y bueno obviamente te voy a dejar una serie de videos para que sigas viéndolo y claro que sí subiendo más tu ánimo